El bajo en el cuarteto es una pieza fundamental, es ni más ni menos que el encargado de marcar la rítmica bailable que tiene este género musical, como le decimos en Córdoba, el famoso Tunga Tunga. A una canción de cuarteto le podemos sacar todo, pero si dejamos el bajo y el piano va a seguir sonando cuarteto. ¿Cómo anda la banda de YouTube? ¿Cómo anda la banda del canal? ¿La banda, la bandeja, la bandurria? Bueno, ¿cuántas cosas quería decir? Lucas, de este lado de la pantalla y como siempre digo, espero que vos, que estás del otro lado viendo este video, te encuentres más que bien. Video súper interesante y súper especial también para compartir con la comunidad porque hoy vamos a hablar de cuarteto, de la música popular de la provincia de Córdoba en la República Argentina, para, bueno, quienes ven mi canal desde otro país de Latinoamérica y también, según las estadísticas, como vos lo estás viendo en la pantalla, también se ve mucho el canal en España. Para la mayoría de los cordobeses hablar de nuestra música popular, bueno, es algo que nos moviliza, ¿no? Bastante. Y es un momento para la música de Córdoba muy interesante. Se ha estado expandiendo mucho en toda la República Argentina y también en gran parte de Latinoamérica. La verdad que está pasando el cuarteto por una, bueno, una movida, una actualidad bastante interesante y que eso, bueno, a mí me pone, la verdad que muy, muy contento como consumidor de esta música tan nuestra. Y sí, por más que sea cordobés y haga un video hablando de cuarteto, no voy a estar tomando Fernet acá. Aunque estaría muy bueno. Y sí, hijo. Pero basta de hablarlo, pasemos a escucharlo y a verlo dentro de una sesión. La canción que estás viendo en pantalla y que vamos a estar escuchando es la versión en cuarteto de noche entera, interpretada por el artista Diego Giannini, producida por Mauri Griotti, que, bueno, he tenido el gusto de mezclar y masterizar esta producción y agradecer tanto a Diego como a Mauri que se han copado para que podamos mostrarla acá en el canal. Así que pueden ir después a escuchar todas las canciones de Diego en su canal de YouTube, que lo vamos a dejar acá en la descripción y también en su Spotify. Hagamos una cosa, escuchémosla un poquito y después te cuento un poco la idea en sí de esta canción. Te pongo vivón. Por así esta noche pasa algo entre tú y yo. Wow, oh, oh. Todas de dolce pa' que vuela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi amigo. Cuando Mauri, el productor de la canción, me invita a sumarme al proyecto para poder mezclarlo y masterizarlo, entre las charlas que teníamos me comentaba que su búsqueda sonora para esta canción era que tratemos de fusionar el sonido tradicional del cuarteto, pero agregándole algunos toquecitos de música moderna. Habrán notado que la voz está un poquito más pop, está un poquito más brilloso que un cuarteto tradicional 100% pura cepa. Quiero que centremos la atención, como les comentaba, en el bajo. Vamos a centrarnos en ese instrumento. Si yo, por ejemplo, agarro el bajo, pongo el piano y a su vez vamos a poner, por ejemplo, la voz principal de Diego, con solamente escuchar estos tres instrumentos, ya vamos a escuchar que suena cuarteto. Ni más ni menos. Ya está, esa es la columna vertebral del cuarteto, el bajo, el piano y la voz. Quiero empezar a dividir un poco qué es los procesos que he estado realizando. Tenemos una compresión y tenemos una ecualización del bajo, que estos sí son procesos 100% que le di por el sonido y por la dinámica que tenía. Los otros procesos los fui agregando luego del contexto. Notaba cómo en este mix de tradición, pero con cosas pop, notaba algunas cositas más. Pero no nos vayamos muy por afuera de lo que estamos necesitando. Vamos a mutear todos los procesos. Podemos observar un poco la dinámica con solo ver la forma de onda. La verdad que está bastante, bastante todo parejito. Pero decidí agregarle el 1176 de Waves, el CLA76, que es, como ya saben, un compresor muy rápido, que si les gusta hablar un poco más de compresión, mira, acá está la tarjetita de un curso gratis de compresión que está acá en mi canal, es gratis el curso. Lo ves completito. Y está casi limitando. Un ratio 20 a 1 con un ataque rápido, un ataque lento para el compresor, pero muy rápido. Y un release que empiece a liberar para que las notas no quede como una compresión constante. ¿Cómo lo configuro a este compresor? Que comprima y que no comprima. Que vuelva a 0, que comprima 1 o 2 dB, según la intensidad de la señal en ese momento, y vuelva a 0. Vieron que está un poco más estable todo el sonido del bajo, y es algo fundamental que podamos lograr en este estilo musical, en este género que es el cuarteto, como en cualquier otro género que hay un instrumento fundamental, de que esté sólido. Porque si es el encargado de llevar el ritmo del que el cuerpo va a ir moviéndose, el compás de ese instrumento, y no podemos estar ahí como que ese va y ven, ¿no? Que va y viene. Luego, el segundo proceso es un poco la ecualización. Y verás que hay ahí un corto, unos filtros, bueno, ¿qué es un poco lo que estuve buscando con esto? Primero, una atenuación con un shelving que lo puse en 82 Hz, para que de 82 hacia atrás, la octava entre 41 Hz y 82, esté un poquito atenuado, porque yo quiero que ese peso, en la zona de bajas frecuencias, se lo dé el bombo. Entonces, como necesito que haya una convivencia, lo más pacífica, y que se lleven muy bien con el bombo y el bajo, necesito dejarlo en un lugar. Entonces, bueno, ¿qué hago? Lo primero que el bajo le digo, che, desocupemos acá y que venga el kick. Entonces, vamos a activar el kick para que lo escuches. También hay un par de procesos en el kick así muy rápido, modifiqué un poco la envolvente, después hay un poco de clip y hay una pequeña ecualización. Vamos a apagarlo, así puedes escucharlo como es natural. Un sample súper tradicional que se usa en la música de Córdoba. Vamos a escucharlo con el bajo. Me da la sensación de que no logra complementarse muy bien con el bajo. Lo primero que hice fue ponerle al kick este smack attack. Explico esto del kick para que se entienda después la ecualización del bajo y los otros procesos. Sí, sé que me estoy desviando un poquito del bajo, pero necesito explicarte esto para que entiendas los procesos que hice después. Saqué el sustain, subí un poco el ataque como estás viendo en la pantalla y ya ahí, vas a escucharlo ahora, noté que ya hay una conexión mucho mejor entre bombo y bajo. Tengo la patada del kick y tengo la nota del bajo que me funciona como sustenio. Ahora es como algo, una definición que escuché de Luis Primo, que es uno de los ingenieros de mezcla de cuarteto más importantes que está en la provincia. Dice, es el momento de fusionar el bombo y el bajo y tener el bombo bajo. Entonces, esa es un poco la idea de estar como buscando cada uno de los lugares. Y los otros procesos que hice en el kick, simplemente un poco de recorte digital para tener más pegada a esos armónicos. La ecualización, un poco le saqué el cartón, le subí el kick y un poco a la patada, ni más ni menos. No sé si en otras canciones de cuarteto es súper necesario incrementar más la patada y el kick en el sample de bombo, ni más ni menos. Pero repito, como la idea era buscar una fusión entre lo tradicional y lo más pop, bueno, sabemos que los sonidos pop tienen ese kick entre 5 y 4K y medio bien definido y bien estable. Una vez que escuchamos cómo está el kick y el bajo, ahí sí paso a la ecualización. ¿Y por qué estas curvas y estos filtros? Como te digo, la primera octava para hacerle lugar al peso del kick. La siguiente octava, que está entre 82 y 164 Hz, es donde están las notas del bajo, donde las notas tienen su presencia, donde tienen su definición, donde si necesitamos sacar más al frente o esconder un poco nuestro bajo, tenemos que hacer hincapié en esa zona. En este caso lo atenué en ese momento porque necesitaba como controlar un poco la zona de definición de las notas para que no vaya tan al frente y que suene más como un bajo, entre comillas, más pop. Después, bueno, acá habré sacado una resonancia y en esta zona cercana al 2000 hay un incremento porque quería que se note más la cuerda. Vamos con la ecualización. ¿Hay que hacer esto en cada uno de los bajos de cuarteto? No. Siempre recordá que es dependiendo el sonido y a donde vos querés llegar. Vamos a escuchar con los procesos de compresión y ecualización sin el agregado restante que ahora te lo voy a explicar por qué los hice. Hasta acá, dos procesos que decidí hacer sobre el sonido del bajo de acuerdo al contexto de la canción. La compresión para lograr aún más esa firmeza rítmica que nos hace bailar y la ecualización depende, cada una de las octavas, como te comenté anteriormente, qué función le quería dar y qué necesitaba el sonido acorde a la canción. Quiero mostrarte ahora los procesos que le agregué ya que en el objetivo de estar llevando esa sonoridad con un poquito más de pop. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, y moviendo la cadera, que bailamos cuarteto, tú y yo, la noche entera. Notas como con estos procesos extra tenemos como mucho más cuerpo en el bajo, tenemos como más procesada esa zona y aún más estabilidad y más riqueza armónica. El saturador, el Saturn 2 de Fat Filter, agregando un poco de armónicos en la zona de los medios. El CLA-2A, mirá, presta la atención, casi no comprime, solamente el objetivo fue darle un poco más de armónicos, al ser este compresor óptico que viene increíble para los bajos. Viste, comprime muy poquito, un decibel más o menos. Compresión multibanda, contener un poco el sub y contener aún más las notas. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una con la que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, y moviendo la cadera, que baila, baila, baila. Aporta al control. Y por último, un limitador al final de la cadena para contener aún más los picos y tener más estabilidad total. Esos últimos procesos que te acabo de mostrar fueron hechos porque la canción y la búsqueda sonora era lo que me estaba pidiendo. Yo sentía que en ese momento me pedía, por ejemplo, ahora después de escuchar la canción en la sesión de mezcla, después de un par de semanas, un par de meses, me parece que esta canción salió a finales del año pasado. Por ejemplo, te doy cuenta que la voz quedó un poquito alta. Me parece que ahora habría que bajarle un par de medio dB por lo menos a la voz. Tengo algo para comentarte. Cerrando el video ya. Conclusión final, pero quiero hacerte una invitación. Si te gusta aprender más de cuarteto, cumbia, folclore y géneros tradicionales, te invito a que te sumes al Club del Audio. Un espacio que hemos lanzado hace unos días con Luis Primo, donde a través de encuentros virtuales vía plataforma Zoom, hablamos y analizamos todo lo relacionado al cuartete. Mezcla, grabación, edición, masterización, todo lo relacionado a la música de Córdoba, a la cumbia y al folclore argentino. Vieron que son géneros musicales que por ahí no están tan presentes. Muchas veces el contenido que uno encuentra en YouTube y en la web en general pasa más por el lado de lo mainstream. Nos parecía interesante poder generar este espacio con Luis, así que si te llega a interesar formar parte del mismo, tenés en la descripción del video un enlace para ir, ver más info, ver más data y si te interesa aún poder sumarte y demás, puedas estar ahí en contacto con nosotros. Abrazo enorme. En los próximos días venimos con más contenido al canal. Espero que este video te haya gustado y si nunca escuchaste Cuarteto, si sos un suscriptor del canal que nunca escuchaste la música de Córdoba, bueno, me pone un poquito contento de ser ese vehículo para que conozcas un nuevo estilo musical y espero que te haya gustado. Ni más, ni más ni menos. Abrazo enorme. Si te gustó el video, compartíselo a alguno de tus amigos y colegas productores. Chau. Nos vemos. Pórtense bien, eh. Regan las plantitas, tomen agua y cuídense del mosquito que acá en Argentina está complicado. Chau. Nos vemos. Chau.